Nosotros lo que perseguimos es un propósito de transparencia tarifaria, de que haya claridad y que el Poder Ejecutivo informe cabalmente cuál es el alcance de las dos decisiones que tomó en enero que generaron tanta polémica. La del 7 de enero, decretando una rebaja a nuestro juicio meramente simbólica de los combustibles, cuando el precio del petróleo se había derrumbado en más de un 50%, y la del 14 de enero, una semana después, aumentando las tarifas de UTE, después de que el Ministro de Energía en el mes de octubre había anunciado que en vez de aumento iba a haber una rebaja, y sin embargo, ahora el Poder Ejecutivo además estableció una suba adicional vinculada con el propósito de generar un efecto fiscal y de aumentar la recaudación a los efectos de paliar el déficit. Entendemos que es bueno que el Parlamento pueda ejercer los controles y el debate sobre temas que son de debate público, y porque el Gobierno no tiene para esconder absolutamente nada. Está bueno que podamos dar los fundamentos de las decisiones tomadas en esta materia, y por lo tanto, está bien que pongamos sobre la mesa, no sólo la rebaja de los combustibles o los ajustes tarifarios en el caso de UTE, sino también una mirada a largo plazo, el comportamiento de los últimos años, la evolución y el contexto económico general. ¿Hay una cierta previsión fiscal, como señaló el Presidente Mujica días atrás? La previsión fiscal tiene que estar siempre. Si hay algo que ha caracterizado a la izquierda es el equilibrio entre el desarrollo, la redistribución de la riqueza y el equilibrio macroeconómico. Los últimos días de esta legislatura será de intensa actividad. Además de sesiones extraordinarias de ambas cámaras y la comparecencia del Ministro de Industria, Roberto Kramerman, el próximo 11 de febrero comparecerá el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien meses atrás al referirse al robo en el domicilio del jefe de policía de Montevideo, Mario Lallera, dijo que existían móviles políticos.